Esperamos. Agradecemos la participación de los ciudadanos de la región Lima y a continuación vamos a presentar a los candidatos. Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. Pregunta 1. La agricultura es la principal fuente ocupacional de la región. ¿Cuál es su plan en este sector? La agricultura es muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos en el ámbito de las nueve provincias, los 128 distritos en la región Lima al cual vamos a representar. Creo que hay temas que trabajar, sobre todo recuperar la confianza en el agricultor, la gente del campo que ya no cree en los políticos. ¿Cuántos ofrecimientos para mejorar de repente la producción, mejorar el traslado de los productos hacia la gran capital? Tenemos que trabajar, y lo vamos a hacer desde un inicio, desde comenzar nuestra gestión, las vías de comunicación, la carretera. Esa carretera que está en mal estado, esa carretera que debiera ser señal de desarrollo, muy por el contrario. Hoy en día es señal de muerte. ¿Cuántos carros se han venido al abismo por una carretera realmente que no está mantenida como corresponde, que no tiene la ampliación que debe? Creo que tenemos que trabajar prioritariamente el tema de vías de comunicación en el ámbito especialmente de los pueblos altoandinos. Me interesa el productor, ese productor al cual de repente no se le ha hecho el asesoramiento debido para que pueda vender sus productos adecuadamente. Cualquier intermediario va y le ofrece lo que sea. Creo que tenemos que desde el gobierno regional apoyarlos y la creación de un programa de la región exporta, donde pongamos juntos el que produce, el que va a vender y el que va a comprar. Creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte con los agricultores. El tema de las represas, de los canales de irrigación. Me interesa trabajar con los pueblos altoandinos. Quien le habla procede también de una provincia de sierra, de una provincia que tiene muchas carencias. Creo que llegó la hora de recuperar la confianza en estos pueblos olvidados por muchos años, por mucho tiempo. Pero creo que es necesario trabajar de la mano y darle la oportunidad que ellos tanto necesitan y tanto esperan de sus autoridades. Pregunta 2. ¿Cuáles son los proyectos para lograr un manejo apropiado de los residuos sólidos? Este tema de los residuos sólidos es realmente una gran preocupación en el ámbito regional. Yo he tenido la oportunidad de recorrer los 128 distritos que tiene la región en el ámbito de las nueve provincias. Poco o nada se ha hecho en ello. Por lo cual nosotros vamos a comenzar a trabajar sobre todo la elaboración de estos proyectos integrales. Estos proyectos donde tenga un manejo adecuado, donde también se comercialice y sea pues este proyecto sea de beneficio a la población. Hoy todo está colapsando, especialmente en las zonas bajas. Las playas están siendo contaminadas. Muchos autoridades inclusive han sido denunciados porque están contaminando no solamente las playas sino también los ríos. Creo que acá tenemos que trabajar de manera mancomunada. El gobierno regional de Lima tiene una gerencia de recursos naturales y de manejo ambiental. Así es que tenemos que contratar a los profesionales, no solamente aquellos que tengan un buen currículo, no solamente aquellos que nos expresen bien sino gente comprometida. Queremos nosotros y vamos a fortalecer ese trabajo y abrir una decisión desde la cabeza, desde mi parte de ser elegida autoridad regional. Creo que el pueblo lo necesita, no solamente las partes bajas como es el caso de Barranca, el caso de Guaura, de Cañete, de Guarán, sino también las partes altas. La contaminación está llegando a niveles autodestructivos que están perjudicando a nuestra población. Así es que tenemos que poner, creo que todo el énfasis y nuestro gobierno lo hará. Trabajaremos de manera coordinada, trabajando siempre de la mano con los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales. Es importante unir esfuerzos frente a este problema donde creo que muchos años, no poco o nada se ha hecho en el tema del manejo de los residuos sólidos. Pregunta 3. ¿Qué plan tiene para promover el turismo en la región? El turismo se dice que es importantísimo en muchos pueblos y creo que en la región Lima también. Pero también creo que hay que dar, realmente se sienten las bases para que hoy haya un buen turismo, un turismo que deje plata, que dinamice la economía. Yo he viajado en el ámbito de toda la región y he podido ver tantos atractivos turísticos que no han sido promocionados. Pero sobre todo, si queremos que venga el turista, el turista de fuera, el turista que venga de otros países para que deje realmente y dinamice nuestra economía, tenemos que darles, primeramente, buenas vías de comunicación, donde ellos se sientan seguros que van a llegar al sitio donde ellos se han programado con seguridad. Que necesitamos también que haya postas médicas o centros de salud que atiendan, no solamente por horas como hoy lo hacen, sino que se atienda mañana, tarde y noche, las 24 horas. Que haya un buen servicio de salud. De igual manera, el tema de lo que es la seguridad, necesitamos autoridades policiales comprometidas también que le den la seguridad a aquel turista que quiera venir a nuestra región. La región Lima tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar. Lo que se necesita es compromiso, pero un compromiso de trabajo. Las vías de comunicación, el apoyo que hay a los servicios básicos. ¿Cómo un turista va a llegar a un lugar donde no hay agua ni no hay desagüe? Esos temas tenemos que trabajar arduamente porque creo que el turismo no solamente va a dinamizar la economía, sino sobre todo va a apoyar a mucha gente desempleada que necesita una oportunidad de trabajo. Y eso es lo que queremos hacer en nuestro gobierno regional. El servicio de agua y desagüe, servicios básicos. Qué importante realmente es, y esperemos que se cierre esta brecha de la desigualdad. En Mitrajinar, porque así es nuestra forma de participación a nivel regional, caminando, conociendo. Yo soy de las personas que creo que si yo no conozco un lugar, ¿cómo voy a trabajar para ahí? Necesitamos conocer, y no solamente que alguien nos comente, no solamente ver en las redes sociales y conocer un lugar a través de ellos, sino in situ, personalmente, pisando tierra, escuchando a la población. Y en ese trajinar, eso es lo que he escuchado. Cuando le preguntamos a la gente, ¿cuál es la obra más importante que quieres en tu pueblo? ¿Qué nos dicen? Agua. Doctora, necesitamos agua. Que alguien se acuerde de que existimos, no porque estamos en un pueblo altoandino, no porque no somos cantidad de personas, se olviden de nosotros. Y en las partes bajas, de igual manera. Por lo tanto, nosotros, desde ser gobierno regional, vamos a que esto sea una política regional, que sea de prioridad regional el saneamiento básico, que no le falte a la gente el agua y el desagüe. Hemos escuchado en muchas oportunidades, desde el gobierno central, han dicho que en el bicentenario nadie tendrá la falta de agua, pero hoy en día eso campea. Necesitamos trabajar fuertemente, articuladamente con las autoridades, pero sobre todo con el pueblo. Yo sé que se necesita mucho presupuesto, muchos millones, pero si no podemos a través de las licitaciones con empresas, comencemos a trabajar bajo la modalidad de administración directa, no forma de trabajo, que yo tengo cierta experiencia por haber sido autoridad provincial en la provincia de Guarachirí. Y esto sí se puede. Pregunta 5. ¿Qué acciones ejecutará frente a actos de corrupción de funcionarios públicos? Este es un problema, no solamente en un distrito, una provincia a nivel nacional. Yo creo que acá tenemos que cambiar de actitudes. Y lo que siempre nosotros venimos diciendo, creo que todos tenemos responsabilidad en ello. No hay un corrupto, sino hay un corruptor. Entonces, por lo tanto, creo que en el gobierno regional debe haber un área especializada, que ponga a revisar, que vea todo lo necesario ante el tema de corrupción. De repente contratar todo el tema de procuradores, para que esto se pueda dar. Inclusive, estábamos analizando el tema de poder cámaras de vigilancia, videovigilancia en cada área. De repente, en todas las áreas donde atienden los funcionarios. Y podamos tener de una manera disuasiva, por lo menos, y eso es lo que queremos, la disminución. Ojalá que esto desaparezca, porque definitivamente la corrupción ha traído mucho atraso a nuestro pueblo. Lo que significa sobrevalorar, por ejemplo, las obras. ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto la gente lamenta? Es por eso que se ha perdido la confianza. El pueblo ya no confía en el político, porque el político no solamente no honra su palabra de hacer las obras, sino hacen las obras sobrevaloradas, inclusive mal hechas. Esto tiene que cambiar y en nuestra gestión no habrá espacios para estas personas que tanto daño le hacen y le siguen haciendo a nuestra región y a nuestro país. Continuamos en voto responsable y presentamos al siguiente candidato. Nelson Osvaldo Chuy Mejía, Concertación para el Desarrollo Regional Lima. Pregunta 1. La agricultura es la principal fuente ocupacional de la región. ¿Cuál es su plan en este sector? La agricultura será nuestra primera prioridad. Nosotros vamos a elevar la competitividad. Para ello tenemos que mejorar la productividad y por ende la rentabilidad. ¿Cómo lo haremos? Primero vamos a apoyar y fortalecer las agencias agrarias. Tenemos que equiparlas, darle tecnología, contratar jóvenes profesionales para que den asistencia técnica a los pequeños productores en el campo. Con enfoque de cuenca vamos a priorizar todas las siembra y cosecha de agua. Represas, reservorios, canales, forestación y todos los complementos que sean necesarios trabajando de forma articulada con toda la sociedad civil y todos los entes gubernamentales. También vamos a duplicar el presupuesto de Procompite, que es una forma de que los productores mejoren su competitividad a través de las cadenas productivas y con un aporte del gobierno regional que es un fondo no reembolsable y que les permite cada día mejorar sus procesos. Vamos también a apoyar todo lo que es los mantenimientos de canales y todo lo relacionado a riego tecnificado. Tenemos que dar título de propiedad, duplicar la cantidad de títulos de propiedad que sea en este momento de tal forma que el agricultor pueda acceder a créditos y de esa forma mejorar sus cultivos. Nosotros, el agro es nuestra principal fuente de ingreso en la región y vamos a darle todo el apoyo a los agricultores como lo hemos hecho en las anteriores gestiones, cuando le hemos dado bolsas de cementos y otros instrumentos para que mejoren sus canales y sobre todo eviten la pérdida del líquido elemento que es tan importante para mejorar su uso. Pregunta 2. ¿Cuáles son los proyectos para lograr un manejo apropiado de los residuos sólidos? Los residuos sólidos es una competencia de los gobiernos locales. El gobierno regional lo que puede hacer es apoyar y tratar de ser un facilitador, en todo caso, de los gobiernos locales para tratar de implementar algunos proyectos de residuos sólidos, pero lo importante aquí es que el gobierno regional no es su función. Sin embargo, nosotros vamos a apoyar a los gobiernos locales, sobre todo cuando se trate de proyectos que abarcan dos o más provincias, ser un facilitador, y también sabemos que este tipo de actividades se realiza bien sea a través del sector privado, como sucede acá en Lima muy frecuentemente, a través de concesiones o APPs, o también con la cooperación internacional. En Guacho, por ejemplo, ha sido la cooperación internacional la que está apoyando los residuos sólidos, y lo que podemos hacer nosotros es gestionar ante la cooperación internacional el apoyo a los gobiernos locales que todavía no tienen ningún tipo de proyectos o propuestas para mejorar este tipo de residuos sólidos, de proyectos de residuos sólidos, que es fundamental y sobre todo en las grandes ciudades. Solamente sabemos que Guacho ya está implementado, los demás están en proceso o no tienen ningún tipo de proyectos, por eso lo que nos comprometemos es apoyar y trabajar en forma articulada, siempre con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. La única forma de desarrollar el país es trabajando juntos, solo unidos lograremos el desarrollo integral del país. Pregunta 3. ¿Qué plan tiene para promover el turismo en la región? Nos comprometemos a posicionar, como lo hemos hecho siempre, a la región Lima en el primer lugar o destino turístico interno del país. Por las grandes potencialidades que tenemos en turismo en todas las provincias y también por la gran cercanía a esa gran ciudad que es Lima Metropolitana. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es fomentar y promover cómo articular con los operadores turísticos para capacitarlos, darle asistencia técnica. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a invertir fuertemente en lo que es marketing. Tenemos que marketear todo lo que tenemos, todas esas potencialidades que tenemos, tenemos que convertirlas en valor. Tenemos que, todos los recursos turísticos que tenemos, tanto gastronomía, somos la despensa y todo Lima lo conoce, tenemos gran variedad de productos en gastronomía, igualmente tenemos turismo recreacional, turismo de aventura, turismo arqueológico, incluso milenario, turismo, todo tipo de turismo, de naturaleza. Entonces estamos muy cerca del gran mercado que es Lima y tenemos que promover lo nuestro. Y por eso que le pedimos a la población de Lima que visite los fines de semana la región Lima en cualquiera de sus provincias y todas tienen grandes potencialidades y nosotros vamos a promoverlo y vamos a apoyar decididamente y hacer alianza estratégica no solamente con todos los gobiernos locales y también con otros gobiernos regionales, sino también con la inversión pública y privada. Fomentar la inversión privada. Si bien es cierto, también es una competencia municipal, sin embargo, para nosotros es una gran responsabilidad y lo asumimos y vamos a dar prioridad a todo lo que es agua y desagüe en los centros poblados y en toda la población que lo quiera, porque sabemos que si no hay buen servicio de agua y desagüe, no hay buena salud. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es apoyar a los gobiernos locales, sobre todo a aquellos que no tienen recursos e implementar el agua y desagüe, pero acá hay un problema también que tenemos que solucionar. La gran mayoría de los centros poblados en nuestra zona, que es arqueológica por naturaleza, porque tenemos culturas muy antiguas, lamentablemente tienen el problema del CIRA. Nosotros en la reconstrucción con cambios logramos que todos los procesos se agilicen. Entonces lo que vamos a hacer es, y el CIRA solamente salía en 20 días, en forma obligatoria. Entonces lo que pretendemos es que toda esa normatividad que había en la reconstrucción con cambios, precisamente por la situación de la población, ahora en la pandemia también exige de que también tomemos medidas así apremiantes para agilizar sobre todo la capacidad de gastos. Vemos que los gobiernos locales y regionales no están invirtiendo lo suficiente y por eso tenemos nosotros, con la experiencia que tenemos, tratar de decirle al gobierno central o gestionar que también por la pandemia permita agilizar los procesos. Nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia. Por eso confiamos en que una gestión nuestra, los procesos se van a simplificar y todo va a ser mucho más rápido en beneficio de las grandes mayorías. Pregunta 5. ¿Qué acciones ejecutará frente a actos de corrupción de funcionarios públicos? Nosotros en la reconstrucción con cambios tuvimos una experiencia valiosa. Lo que hicimos fue hacer un convenio con la Contraloría para que todos los procesos puedan ser supervisados por ellos y tengamos el control concurrente. Lo ideal es no llegar a la corrupción sino evitarla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a pesar que la norma ahora está exigiendo en las grandes obras vamos a hacerlo no solamente en las grandes obras sino también en las obras medianas para tratar de que la Contraloría esté presente y también vamos a permitir que los funcionarios se capaciten de tal manera de que tengan conocimiento de qué hacer. vamos a implementar el seguimiento a las obras de tal manera de que este equipo de funcionarios también se encarguen de hacer seguimiento no solamente de la capacidad de gasto sino de la calidad del mismo. y aquí es importante la presencia de la sociedad civil. Ellos van a participar activamente como veedores de las obras que se realizan en su jurisdicción. Entonces lo que vamos a hacer es tecnificar todos los procesos. El blockchain de tal manera de que todos los procesos sean computarizados con tecnología para evitar precisamente que tengamos, para prevenir la corrupción, que tengamos procesos que se desaparezcan aquí, van a permanecer y lo importante es eso. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con la ciudadanía para evitar la corrupción de funcionarios. En este bloque escuchamos al siguiente candidato. Santos Tomás Quispe Murga, Avanza País, Partido de Integración Social. Pregunta 1. La agricultura es la principal fuente ocupacional de la región. ¿Cuál es su plan en este sector? Como Avanza País, Tomás Quispe, candidato al gobierno regional, vamos a promover el trabajo juntos vía cuencas hidrográficas. Vamos a hacer la siembra y cosecha de agua, vamos a hacer forestación, vamos a hacer canales de infiltración para garantizar el agua de riego en la agricultura, pero también para el consumo humano. Se va a trabajar mucho en lo que es tecnificación del riego, con sistemas de riego tecnificado. También vamos a incluir dentro del programa y el plan de gobierno la tecnificación del agro. Vamos a implementar con maquinaria agrícola para que las diferentes agencias y oficinas agrarias puedan tener acceso a brindar un servicio al productor agropecuario. De igual manera, debemos trabajar y nuevamente recuperar lo que era la extensión agrícola. Los jóvenes profesionales del agro van a tener que salir a apoyar al productor agrícola, de tal manera de que logren una mejor producción para que genere mayores ingresos dentro del hogar. De igual manera, estamos mirando la agroindustria como un factor importante que genere un valor agregado a la producción, porque sabemos que el sector agrario en la región de Lima es una de las principales fuentes generadoras de economía y de empleo laboral. Y otro tema que creo que es importante incluir es el tema de mercado. Tenemos que asociar a todos los productores para la producción, pero para también hacer llegar sus productos hacia el mercado de tal manera que tengan mejores precios competitivos en beneficio de la población. Preguntados, ¿cuáles son los proyectos para lograr un manejo apropiado de los residuos sólidos? Nuestro compromiso con la población es garantizar que la salud de la población no se vea afectada por efectos de los residuos que se generan en la ciudad. Entonces, queremos hacer ciudades que sean con respeto al medio ambiente y a la salud humana. Pero también para eso implicamos tener la transformación y hacer una selección y transformación de la producción de esos residuos sólidos. Hay productos que son orgánicos, que se deben transformar en abonos orgánicos para beneficio de la agricultura o la jardinería dentro de las ciudades de la región Lima. Hay productos que son recuperables, que se pueden nuevamente reciclar hacia otro tipo de productos. Y hay productos que son lamentablemente no recuperables y eso sí tenemos que buscar zonas de enterramiento. Entonces, tenemos que generar las plantas de reciclaje en las diferentes municipalidades asociadas junto con los municipios, junto con los gobiernos locales. Vamos a ver todo el trabajo de recuperación y recolección de los productos que se tengan que transformar generando energía, por ejemplo, con algunos productos, generando productos alternativos o sedáneos que se necesitan para el uso de la población y que se puedan recuperar. Y hay una cultura de consumo que tenemos que incorporar dentro de la población en general. Juntos con los municipios vamos a generar la cultura de no uso de plásticos, el no uso de productos que no son reciclables. ¿Para qué? Para garantizar que nuestros ríos y nuestros mares no se vean afectados por la región. Pregunta 3. ¿Qué plan tiene para promover el turismo en la región? La región Lima está muy beneficiada, si se quiere, por la capital del país. Lima, Callao, donde hay la mayor población dentro del país, es una fortaleza para el turismo que podríamos generar en la región Lima. La región Lima tiene muchos atractivos turísticos, culturales, de salud. También tenemos muchos recursos de playas. Lo que necesitamos es adecuar las carreteras para el acceso a los diferentes centros de turismo. Tenemos que hacer las rutas turísticas, tenemos que vender la información hacia la región, hacia el país y también hacia afuera. ¿Para qué? Para que el turismo llegue y pueda gozar de ese recurso tan importante. Caral, por ejemplo, en Barranca, que es un atractivo milenario, que atrae mucha gente, turismo arqueológico, que es importante que se venda. Igual pasa con Rupag en Huaral, Bandurri en Huacho, en Cahuachi en Cañete. Entonces, tenemos en Huarochirí. Y en diferentes zonas del país, de la región, perdón, existe una fortaleza fuerte para el turismo. El turismo gastronómico, nuestro ceviche de pato en Huacho, nuestro tacutaco en Barranca, nuestro chancho al palo en Huaral, nuestra comida cañetana con el manchapecho, muy conocido. Pregunta 4. ¿Qué estrategias aplicará para superar el déficit de los servicios de agua y desagüe? El agua, elemento primordial de la vida. Tenemos que garantizar, como digo, ese recurso tan importante para la gente y la salud. Estamos proponiendo, como he dicho en el primer punto, el represamiento, el almacenamiento de aguas en las lagunas naturales que están en la zona andina y las cochas que existen también naturales. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque en la medida que hay acumulación de agua en las zonas altas, nuestros manantiales de las zonas intermedias, de las zonas costeras, se van a ver beneficiadas. Ese es un tema que quizás muchas veces no lo vemos. Lo estamos mirando solamente como agricultura y no lo miramos para el consumo humano. Esa es una garantía de poder trabajar el beneficio de la población. Pero también creo que queremos que haya el servicio total del servicio de agua potable. Y eso lo vamos a coordinar con los municipios. Se necesitará plantas de tratamiento de agua con matargías para hacer el uso de la población. Y en el desagüe tendremos que fortalecer los petar. Tenemos que buscar no contaminar y en algunos casos reciclar esa agua, de las aguas residuales, para poder usar en la agricultura, en la jardinería, en los centros poblados. ¿Por qué? Porque es muy escaso el recurso hídrico. Y entonces, si necesitamos atender a la población en el consumo, pero también en el tema ambiental, porque quiero hacer de la región Lima con ciudades inteligentes y ecológicas. Pregunta 5. ¿Qué acciones ejecutará frente a actos de corrupción de funcionarios públicos? Primero lo que proponemos es tener un equipo técnico con solvencia moral y con experiencia. Porque no queremos estar buscando personal que no tenga el perfil adecuado para los carros que van a utilizarse en la región Lima. Sobre las licitaciones deben ser públicas. Así lo dice la norma, pero muy pocos hacen caso de esa norma. Queremos que sean públicas, estableceremos un ambiente televisado, con cámaras, de tal manera que la población entienda que se está haciendo de manera transparente las licitaciones, los concursos públicos igual. Pero, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a convocar a personas notables de la región, de las diferentes provincias, para que sean veedores de los procesos que estamos impulsando. Y lo otro es que en las oficinas también debe haber cámaras y que se pongan que grabar para evitar que haya esos contubernios que muchas veces se dan. Queremos demostrarle a la población de que sí es posible cambiar la imagen del político, pero para eso la población también quiero que se involucre, que haga las denuncias correspondientes. Y a los empresarios de la región Lima, el proceso de descentralización se ha dado, ¿para qué? Para beneficiar que los empresarios también puedan ofertar, proveer los servicios y bienes a la región. Ahí nos comprometemos a apoyar trabajo juntos. Hacemos un corte y volvemos con más. Seguimos escuchando más propuestas aquí en Voto Responsable. Y damos la bienvenida a los siguientes candidatos. Carlos Alberto Almerí Beramendi, Alianza para el Progreso. Pregunta 1. La agricultura es la principal fuente ocupacional de la región. ¿Cuál es su plan en este sector? La agricultura en la región Lima Provincia representa casi el 80% de la actividad económica. Pero el gran problema que ha existido a través de los años ha sido la planificación. La planificación que desde el Estado y los gobiernos subnacionales lo han hecho en todo el país. Por eso vamos nosotros a hacer una planificación a través de un comité de técnicos especialistas que lleven toda una planificación para que en los años venideros puedan los agricultores tener productos dentro del mercado internacional que puedan tener buenos precios y no sean ellos perjudicados como permanentemente ha sido a través del tiempo. Tenemos que hacer la asociatividad de los agricultores. Tenemos que hacer un banco de semillas certificadas para que haya una producción grande. En el mundo las semillas certificadas son las que generan mejor producción. Tenemos que hacer las represas, las mini represas y las cochas de agua en las nueve cuencas para efectos que el agua no se pierda y las campañas sean mejores y obviamente también las cosechas. Son temas fundamentales que la agricultura no puede dejar de tener. En ese sentido mi gobierno regional tendrá principalmente el apoyo a los hermanos agricultores porque estos problemas que nos encontramos a través de esta guerra mundial donde los fertilizantes se han disparado, la inflación y los créditos financieros que son pocos nosotros en la región vamos a ver todos estos problemas porque la agricultura es el pilar básico de nuestra economía y vamos a crecer en agroexportación y en agroindustria para que los productos sean más valorados en el extranjero. Eso es lo que vamos a hacer en la región. Pregunta 2. ¿Cuáles son los proyectos para lograr un manejo apropiado de los residuos sólidos? A raíz de la explosión demográfica sobre todo en la zona costera del Perú las grandes ciudades costeras adolecen del problema de la basura. Estos grandes terrenos eriazos y pampas como se les llama también han sido ocupados por grandes basurales que traen contaminación y obviamente generan una situación pésima para el clima, para el medio ambiente y la conservación ecológica. Nosotros tenemos que tener desde la región una política de incentivar y sensibilizar sobre todo al ciudadano en el manejo de los residuos sólidos. Pero a la par los alcaldes provinciales tienen la obligación de tener ya contratos con las empresas que hacen el tratamiento para los residuos sólidos y que puedan estos ser a futuro beneficiarios tanto las ciudades como estas empresas privadas en este tratamiento. Por eso lo esencial en materia de residuos sólidos es generar una conciencia porque los mercados, la explosión demográfica que ha hecho que hay una gran cantidad de productos envasados, enlatados, con bolsas plásticas, etcétera, ha generado que los residuos sólidos sean un tema importantísimo de manejo ambiental, menos contaminante y que creen una conservación a futuro del medio ambiente que está siendo deteriorado no sólo por el cambio climático sino también por otras causas de malas autoridades y malos gobiernos que solamente hacen un negocio de estos residuos sólidos. Pregunta 3. ¿Qué plan tiene para promover el turismo en la región? Iniciado este siglo XXI, el Perú se convierte en un crecimiento permanente en la parte del turismo. Hoy día tenemos el 7% del PBI que lo genera el turismo. A razón de la pandemia, el Perú decreció en el tema del turismo. Hoy lo que tenemos que hacer desde los gobiernos regionales es incentivar y capacitar permanentemente buscando la asociación público-privada para que se pueda generar más empresas de turismo. Nuestras fortalezas que son la ciudad arqueológica de Caral en el norte y Lunaguaná en el sur tienen que ir con grandes proyectos para generar un mayor crecimiento en el turismo. Como por ejemplo, tenemos que crear las vías de acceso urgente. En Lunaguaná, para ir a Lunaguaná tenemos que pasar por una sola vía central en Cañete. Tenemos que hacer vías complementarias que permitan directamente a los ciudadanos llegar a Lunaguaná. Y en Caral también mejorar las vías. Tenemos vías de trocha. Las lomas de la Chay, que periódicamente también hay que explotarlas. Por eso hay que mejorar los circuitos, los corredores que permitan que el turismo crezca y a la vez articular la asociación público-privada para que esto sea una cuestión permanente que genere empleo. Eso es lo que vamos a hacer desde la región. Pregunta 4. ¿Qué estrategias aplicará para superar el déficit de los servicios de agua y desagüe? En el último censo del año 2017, se ha demostrado que en la región Lima Provincias tenemos el 30% de todas nuestras familias sin agua y el 40% sin desagüe. Las plantas de tratamiento de agua residual no se han completado en las provincias más importantes que son Cañete, Huaral, Chancay, Huacho y Barranca. Esto genera no solo un tema de crisis en la salud, en la desnutrición crónica de los niños y en la anemia. Cuando no hay un buen agua, no puede haber salubridad. Por eso nosotros vamos desde la región a iniciar los trabajos de saneamiento de agua y desagüe en los proyectos que están pendientes. Pero a la vez tenemos que comprometer al gobierno nacional porque no olvidemos que estas tareas son compartidas. Hay cuestiones que las hace el gobierno regional, pero otras que tenemos que trabajarlas con el gobierno central. Y tenemos que exigir que en el presupuesto general de la República, año a año, se dé el presupuesto suficiente para hacer las grandes obras de saneamiento de agua y desagüe porque necesitamos tener una ciudadanía sana, niños sanos, una generación sana. Y nosotros vamos a impulsar todas las plantas de tratamiento de agua residual que no han terminado los alcaldes provinciales. Caso Huaral, vamos a tener que terminarlas desde la región con esta articulación entre el gobierno de turno y la región Lima Provincias. La corrupción es un mal endémico en el Perú desde la República y desde la colonia también que ha trastocado todas las instituciones. Pero es justamente la corrupción la que ha destruido el proceso de regionalización en el país que todos los peruanos aspirábamos tener. Y eso es producto de estos caudillos que entran a ser gobernadores regionales y solamente hacen un clientelismo político y solamente ven los asuntos que les interesan y los que hacen negocio. Vamos a desaparecer la corrupción en Lima Provincia. Vamos a generar una política de transparencia, de meritocracia, y vamos a fortalecer la oficina de control interno que permita monitorear a todos los funcionarios públicos permanentemente y ver sus acciones y su desarrollo. Por eso en mi gobierno regional no habrá más corrupción y vamos a sacar ese enquistamiento que se ha hecho no solo en la región Lima Provincia, de estas pequeñas mafias organizadas, financiadas por grupos como el narcotráfico, lavado de activos, mineros ilegales. Nosotros vamos a limpiar eso en la región y vamos a cambiarle la cara porque el Perú aspira a tener una regionalización justa con mejores autoridades, con transparencia, eficiencia y honestidad.